... Minutos ahora en primer plano para la actualidad deportiva con Enrique Ajo, buenas tardes. Buenas tardes Maite, tenemos muy buenas noticias en el boxeo hoy para comenzar la emisión. Que bueno, entonces lo dejamos. Gracias por la presentación, marcamos el rumbo de la actividad deportiva. La escuadra cubana de boxeo firmó hoy una actuación perfecta al salir airosos los tres púgiles que subieron al entarimado en el cartel de la tarde del campeonato mundial con sede en Serbia-Belgrado y que en horas de la noche cerrará la fase de octavos de final. Los tres alumnos del jefe de entrenadores, Rolando Acebal, vencieron por decisión unánime en la Estar Arena de Belgrado. El primero en salir airoso fue el mayavequense Ospel Caballero en 57, que estuvo bien preciso en su golpeo y mantuvo siempre las manos delante para obtener 5-0 ante el armenio Basellán. Por bronce, Caballero se enfrentará mañana al mexicano Miguel Vega. Luego llegó el éxito del welter agramontino Kevin Brown, también por 5-0, cuádruple 29-28 y también 30-27 frente al indio Akash, quien mostró velocidad de manos y buenos desplazamientos, pero no pudo evadir los golpes rectos y por fuera del cubano. Por bronce se medirá mañana al georgiano Guruli. Y la tercera victoria en este cartel de la tarde llegó en los puños del peso mediano camagoyano, Joynis Hernández, frente al también indio Suming, por 5-0, triple 29-28. Esto quiere decir que tres jueces votaron 29-28 y dos votaron con una puntuación de 30-27. Pues tras haber perdido el round inicial, le conectó al asiático un recital de ganchos al mentón y el estómago en los dos rounds finales. Mañana irá por bronce contra el croata Beochit. Con estos tres resultados, Cuba exhibe ahora balance de 15 victorias y dos derrotas. Y en el cartel de la noche podría llegar a 16 sonrisas, pues el bicampeón mundial y titular olímpico Andy Cruz de los 63 y medio debe salir airoso sin grandes contratiempos ante el estadounidense Lee. En la jornada anterior, el tetracampeón mundial, Julio César Lacruz, logró su segunda victoria y estará luchando también este martes por medalla de bronce. Hay que decir que Eric Ruiz en la jornada de este domingo había logrado otra victoria para la escuadra cubana que ahora presenta dos éxitos. Los reitero, en este campeonato mundial de boxeo con sede en Belgrado, Serbia y apenas dos derrotas. Las derrotas, bueno, de Lázaro Álvarez y también de Roniel Iglesias, dos boxeadores de alto rango, pero que no pudieron hacer, digamos, la tarea en este campeonato mundial. Y pasamos ya al béisbol de los Estados Unidos porque parecía que iba a haber fiesta en Atlanta, una de las ciudades importantes de la Unión Americana, pero señores, no, no pudo ser, no se pudieron coronar los bravos de Atlanta que desde 1995 no tenían un campeonato, una serie, no tienen una serie mundial ganada y, bueno, tampoco desde 1999 no llegaban a una serie mundial. Los astros ahogaron totalmente la fiesta allí en la sede de Atlanta porque vencieron nueve carreras por cinco. Duval por Atlanta conectó cuadrangular en la primera entrada con las bases llenas y esto ya daba a conocer quizás una posible victoria de los bravos. Pero los de Houston se lograron reponer y marcaron dos en la segunda entrada, dos en la tercera, tres en la quinta, después que Freeman de los bravos marcar a John Ron en la tercera y, bueno, terminaron con una per cápita en el séptimo y en el octavo capítulo para decretar la victoria. José Urquidi, el mexicano, logró su segundo éxito de esta campaña. Es muy criticada la decisión del mentor Sneaker de poner a un hombre que apenas había lanzado 80 envíos como Lee para abrir cosas de la sabermetría que funciona a veces y otras veces no funciona. Y, bueno, esta vez no funcionó, le conectaron con facilidad y, bueno, se le fue la victoria a los bravos de Atlanta. Por los astros, bueno, Correa de 5-3 con dos carreras impulsadas. Y miren qué cosa, Martín Maldonado, el receptor que prácticamente nunca batea por el Houston, impulsó tres anotaciones. Pusieron a Bregman como octavo en la alineación para quitarle un poquito de responsabilidad y remolcó también uno. Vamos a terminar por el momento, pero nunca se olvide que hoy es el día más deportivo en Telecristal. Regresamos a las 4.30 en Lente Deportivo con mucho debate y mucha polémica. Buenas tardes.